...de ti, de pasarme tantas noches, sin poder casi dormir Tal vez dices que estoy loco, te comprimo que es así Eres el brillo de tus ojos, mami, lo que me podría sufrir Por mis llamadas de madrugada, cubro el corazón Por mil palabras desesperadas, pienses que soy yo No me colpes a mí, no soy yo